¿Qué es el atlas de córnea y enfermedades externas oculares? Uno no necesita de CD, Open Drive, puede ir directo a Apple Store y se pone Atlas Córnea, tiene el material gratuito y educacional para utilizar de la manera que prefiere. Este año de nuevo, con el apoyo de Allergan, tenemos un atlas nuevo, un atlas de uveitis que tiene la autoría de Fernando Orefici, yo y un grupo grande de expertos en uveitis de Brasil. Yo creo que también con el atlas de córnea y enfermedades externas, este atlas de uveitis será muy bueno porque puede ser de ayuda educacional para residentes y oftalmólogos. También uno puede tener acceso a todo el material educativo a través de Apple Store y solamente tiene que marcar atlas de uveitis.